Algunos aseguran haberlos visto surcando el cielo rodando como pájaros sin alas. Dicen que sus corazones están llenos de honor y son tan grandes que tienen lugar de sobra hasta para sus enemigos. Sí, noventón, aunque sobre el mundo no haya sol ni luna. Son gigantes como árboles de mil años y su sombra proyectada en la hojarasca son gigantes como árboles de mil años anuncia con prudencia su llegada. Pero se ha visto que las noches más oscuras ponen estrellas en el firmamento para revelar senderos escondidos durante sus viajes casi eternos. Sin importar lo duro del terreno dejan a su paso caminos de esperanza que construyen un país y un mejor futuro. Cientos. Miles. Moviéndose como un solo cuerpo sincronizando sus latidos. Pasando desde su iniciación por cada etapa de entrenamiento hasta lograr que cada uno sea un líder tan fuerte como el grupo entero. su piel tiene la fuerza del acero. Su piel tiene la fuerza del acero. y dicen también que pueden leer la mente y hablar con ella si lo quieren. por sus venas galopa el orgullo ese que usan día a día contra el enemigo ese que los hace superarse constantemente el honor está escrito en su apellido el que recibieron al llegar al mundo y el que decidieron llevar por convicción por vocación como una huella que les da la fuerza para estar en todos lados a la vez pero también refugian con los brazos a su sangre a sus iguales demostrando al mundo con suma disciplina que no hay nada más importante que el respeto por la vida y lo convierten en su ley como una muestra del respeto y de lealtad responden al unísono cuando el viento carga entre sus líneas la palabra soldados soldados del ejército nacional que protegen a su patria con valor soldados que están vestidos de honor para llevar a un país entero en su uniforme hasta el final de los días sí los héroes en Colombia están vestidos de honor ejército nacional